Silvestre Álvarez Ramón es vicefiscal de Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas y esta mañana, platico con él en Telereportaje. Telereportaje presenta, la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Silvestre, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estamos en esta videollamada en vivo. Buenos días, Emanuel. Al contrario, un gusto mío saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Silvestre. Hoy importante comentar el tema de las cifras, porque las han cuestionado sobre la violencia intrafamiliar. Fíjate, la directora de análisis y estadística de Observatorio Ciudadano de Tabasco, Julia Arribillaga, consideró que la baja en carpetas de investigación en Tabasco por violencia familiar no es por reducción del delito, sino por falta de denuncias. Ustedes han proporcionado unas cifras que contrastan con lo que algunos actores han señalado. Vamos a escuchar en primer término a Julia Arribillaga. ¿No tenemos el audio? Difícilmente una víctima se atreva a ir a la Fiscalía, pese a todo el riesgo que esto implica, o sea, salir de su casa, ir a poner una denuncia, y todavía esto agrega el riesgo de sufrir un contagio. Eso probablemente lo que está haciendo es inhiber la denuncia. Y por otro lado, pues una víctima de violencia familiar, pues en este momento de confinamiento, está viviendo junto con su agresor. Entonces, eso todavía hace más difícil que pueda pedir auxilio, porque prácticamente 24 horas al día está junto al agresor, y difícilmente va a tener un momento para poder ir a poner una denuncia. Entonces, estas dos situaciones probablemente influyen en que las denuncias hayan disminuido. También la diputada del PRD, Dolores Gutiérrez, dijo no creer en los datos de la Fiscalía del Estado de que en el primer cuatrimestre del año bajó 11.1% el delito de violencia familiar en Tabasco. Lo primero que hay que preguntarle y solicitarle a la Fiscalía General del Estado es que informe cuáles son los criterios que tomaron en cuenta para estas mediciones, porque también dentro de estas estadísticas se habla que solamente ocurrieron, si no mal recuerdo, 12 homicidios. Entonces, la verdad, no le creo a la Fiscalía. Creo que hay un cambio de tipificación de este delito, y ahí es en donde puede estar la gran diferencia. Incluso la propia funcionaria de gobierno del Instituto Estatal de la Mujer en Tabasco, Nelly Vargas, señalaba que con el confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19 en México, los índices de violencia contra la mujer podrían aumentar hasta en un ciento cincuenta por ciento. Así lo ventila. En los periodos de descanso, la violencia a la mujer se incrementa en un setenta y nueve por ciento. En vacaciones, un veinticinco por ciento. Los fines de semana, un cincuenta y cuatro, cincuenta y seis por ciento. Y en tantos como esta que estamos viviendo, Emanuel, de crisis, de contingencia, de confinamiento, se puede incrementar hasta un ciento veinticinco por ciento o un ciento cincuenta por ciento. Hoy, por ejemplo, se sigue reflejando en la violencia más alta en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guerrero, en Guanajuato. Es donde los picos están más altos. Los datos de la Fiscalía del Estado contrastan con estas voces, incluso la de Dolores Gutiérrez, que dice, no le creo a la Fiscalía. Silvestre Álvarez, vicefiscal de Derechos Humanos. ¿Qué nos dices ante todo esto? Bueno, en primer término, me gustaría comentar, Emanuel, respecto a este tema, que la Fiscalía General del Estado es una institución seria y comprometida con la transparencia. También es así que, desde septiembre del año pasado, se decidió poner en operación en el portal de Internet el prontuario estadístico digital de la propia Fiscalía, donde se actualiza mes con mes la incidencia delictiva. Naturalmente que esto se hace los días 11 de cada mes, incluso la obligación que tiene la Fiscalía es de enterar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la incidencia delictiva de la entidad del Estado de Tabasco. Esto se hace entre los días 20 y 21 de cada mes, de modo tal que en aras de establecer este ejercicio de transparencia, la Fiscalía da a conocer mucho antes y hace pública la información relacionada con la incidencia delictiva de cada mes. Sin embargo, bueno, por instrucciones del Fiscal General, todas las áreas de la Fiscalía hemos trabajado en entregar mejores resultados y que estos sean de cara a la ciudadanía, Emanuel. ¿Qué utilizan para las mediciones? No es una especie de medición porque no se trata de eso. Lo que sí se publicita son números precisos, concretos. Es decir, son carpetas de investigación que se inician y que naturalmente es a consecuencia de que hay una persona que es víctima ofendido y que comparece ante el fiscal del Ministerio Público a dar una relatoría del hecho y que, bueno, se le asigna un número y así se registra. De modo tal de que, bueno, los resultados... Ustedes han señalado... Esta disminución que ustedes han señalado se debe, Silvestre, a que la gente no está saliendo a presentar las denuncias por la contingencia en la que estamos? Nosotros lo único que podemos decirte es que la Fiscalía está trabajando, atendiendo los asuntos. Hacemos llamado a la ciudadanía que pueden hacer sus denuncias. Se trabaja los siete días de la semana, las 24 horas del día. El personal está atendiendo a los ciudadanos que comparecen ante la Fiscalía. De modo tal que la Fiscalía está prestando el servicio. Lo que sí nosotros creemos es que, bueno, ahorita ante el confinamiento y la pandemia se establecieron otras medidas gubernamentales que tienen que ver con la prohibición de la venta de bebidas embriagantes y la poca movilidad. Nosotros creemos que eso ha originado que lejos de que la pandemia y el confinamiento sirva para generar violencia familiar, ha servido para lo contrario, para consolidar más la unidad familiar y no para este tipo de violencia. Llamadas que recibe el 911, que alertan de algún problema de violencia familiar. ¿Ustedes las procesan también? ¿Cuántas de esas terminan en carpetas de investigación? El 911 es un número que lo opera la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En días pasados se firmó un acuerdo de coordinación y colaboración con el propio Instituto Estatal de las Mujeres para trabajar coordinadamente precisamente a consecuencia del confinamiento que estamos padeciendo en todo el país y de manera particular en el estado de Tabasco. Y cada víctima que recurre al 911, pues es auxiliado de forma inmediata por la Policía de Género de la Secretaría de Seguridad y Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Y la mayoría de los asuntos son canalizados directamente a la Fiscalía para que reciba su atención. Y lo hacen con detenidos o sin detenidos. Cuando hay detenidos, naturalmente que la propia policía de género presenta al detenido ante la Fiscalía y cuando no, pues presentan a la víctima para que se inicie la carpeta respectiva. Bien, entonces, si hay una coordinación de todo lo que ingresa en cuanto a llamada de auxilio por parte del 911 y lo que termina siendo una carpeta de investigación por violencia familiar. Naturalmente que sí. De hecho, es un trabajo coordinado no nada más con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino con el propio Poder Judicial. Es un trabajo coordinado de la institución Fiscalía General del Estado, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Poder Judicial para atender todos los casos relacionados con los delitos que se pueden cometer en el Estado. Silvestre, entonces, tú sostienes que han disminuido los casos de violencia familiar en este periodo? Definitivamente, en este cuatrimestre comparado con el cuatrimestre del año pasado, hay una disminución del 11% en relación a la violencia familiar y el 37% en el delito de violación. Y bueno, esto no es una información de ocurrencia. en la Fiscalía no altera, ni modifica, ni simula ninguna información. Está registrado, inciso, tiene un número de carpeta, tiene un nombre, un apellido de la víctima, una relatoría de cada uno de estos hechos. Estamos platicando con Silvestre Álvarez, que es Vicefiscal de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Integral a Víctimas. Silvestre, me llama la atención en particular el contraste de criterios entre el Instituto de la Mujer y ustedes en Fiscalía. Tú hablas del cuatrimestre. Vamos a referirnos en particular a los datos de abril, que ya estábamos en emergencia, que ya se hablaba del aislamiento, digamos más en forma. ¿Qué datos arroja abril? Abril, tenemos un registro de todo el Estado 258, carpeta de investigación por delito de violencia familiar. Y de manera particular en el municipio del centro, que lo atiende la Dirección General de Atención a la Violencia de Género, registró exactamente 93 carpetas de investigación. Y esta Fiscalía opera los siete días de la semana, las 24 horas del día, con todo el personal, donde se da una atención integral a la víctima que se acerca a formular la denuncia, Manuel. En el 2019, hubo un incremento o una disminución en cuanto a casos de violencia familiar. En efecto, en el 2019, en abril del 2019, se iniciaron en todo el Estado 590 carpetas de investigación, comparada con abril del 2020, que solo son 258 carpetas. Es decir, en el mes de abril, tuvimos una reducción de alrededor del 60% de carpetas de investigación de violencia familiar. Entonces, lo que señala la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Nelly Vargas, de que los índices de violencia contra la mujer se podrían aumentar hasta en un 150%, esto es, dispararse por el tema de la pandemia, no tiene sustento. Pues yo creo que es una estimación que pudo haber hecho el Instituto. Yo no le restaría valor a ello. Y a lo mejor estaban preparados el propio Instituto para poder tener los alcances necesarios de tener una asistencia y atención a los casos que se pudieran presentar ante el Instituto. Y ellos hicieron una proyección esperando que se tuvieran estos resultados. Pero bueno, para bien de los tabasqueños, los datos que nosotros tenemos en el mes de abril, tuvimos una disminución importante en las denuncias que se han presentado ante la propia Fiscalía. Naturalmente que los datos que nosotros tenemos, te insisto, y es lo que se da a conocer al público en general, son datos concretos, precisos, contundentes, que resultan naturalmente incontrovertibles en Manuel. ¿Cómo va el mes de mayo? Silvestre, ¿cómo va el mes de mayo? Ya van 14 días. ¿Cómo ha sido el comportamiento de estas primeras dos semanas? Vamos observando que tiene el mismo comportamiento del mes de abril. Se reciben dos o tres denuncias en el área de género cuando anteriormente se recibían hasta 10. Es decir, lleva el mismo comportamiento y nosotros sí pensamos que tiene que ver, insisto, con la falta de movilidad de que ya no andan tantas personas en la calle y por las medidas que se tomaron de la prohibición de bebidas embriagantes. Sin embargo, bueno, nosotros aceptamos que estos son los datos que naturalmente registra la Fiscalía y te insisto, naturalmente, que son datos que pueden ser motivo de análisis, de debate, pero siempre y cuando tengan una base, un fundamento en el que puedan ser cuestionados. Yo siento que el cuestionamiento que se ha hecho de los servidores públicos y de las personas a las que refieres, como en el caso de la diputada Dolores Gutiérrez, pues son comentarios sin fundamento, sin base alguna y cuando se hace comentario sin fundamento alguno, no es más que un comentario frívolo como lo que es como lo estimamos nosotros, Manuel. Bien, ella hablaba también sobre el cambio en la tipificación de algunos delitos y por ello pudiera estarse dando esta reducción reflejarse en las cifras. La tipicidad o tipicidad de un delito depende del hecho y en este caso es el fiscal del Ministerio Público de acuerdo a los hechos quien establece de qué delito se trata, Emanuel. Nosotros no podemos modificar ni alterar hecho alguno. Las conductas delictosas están descritas en el Código Penal del Estado y de acuerdo a estos hechos el delito que se tipifique con esos elementos eso es lo que trata de confirmar el Ministerio Público quien lleva a cabo una investigación y que naturalmente se hace llegar no tan solo de los hechos sino de los medios probatorios suficientes para que puedan ejercerse la acción penal que corresponda Emanuel. Silvestre, yo agradezco mucho estos minutos importante aclarar por las posiciones de estos personajes que contrastan las cifras que la Fiscalía del Estado ha dado a conocer. Te agradezco mucho. Yo sí quisiera pedirte unos minutos Emanuel porque también yo creo que vale la pena agradecer y reconocer al personal que trabaja en la Fiscalía que a pesar de estos momentos difíciles que estamos viviendo en todo el país y particularmente el Estado han seguido ejerciendo su trabajo su labor por eso nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a todos los fiscales del Ministerio Público auxiliares peritos médicos psicólogos analistas criminales que se siguen realizando su tarea su trabajo y que a pesar de la crisis se le sigue dando la atención a los tabasqueños que así lo requieren por eso el llamado es que toda persona que sea víctima de un delito la Fiscalía está trabajando los siete días de la semana y las 24 horas del día para que pueda comparecer y hacer la denuncia que en derecho corresponda Emanuel bien Silvestre agradezco mucho un saludo saludo a sus órdenes es el Vicefiscal de Derechos Humanos y Atención Integral a la Víctima Silvestre Álvarez Ramón son las 8.55 hago la pausa XH desde Villahermosa Tabasco